Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... ...tan buenas, que te permiten analizar, es como analizar dónde estabas, hacia dónde quieres ir y quién eres. Lo que pasa es que tú has tenido muchas transiciones en tu vida. He tenido grandes transiciones en mi vida. O sea, estás como acostumbrada a eso. No es que esté acostumbrado a eso. Yo creo que cada transición te hace más maduro. Siempre he dicho que la madurez no se alcanza con los años, sino en la medida que tú obtienes responsabilidad. Tus transiciones importantes. Transiciones importantes. Dime, ¿desde que naciste? ¿Desde que nací? Hasta ahora, yo sé que eres rápido y me lo vas a decir de manera... Transiciones importantes. Salí de la barrilla de mi mamá. ¡Richard! ¡Wow! ¿Quién te puso Richard, Daniel? Richard era mi madre. Ya. Yo tenía, voy a decirlo, yo soy Iván. Sí, tienes dos. Porque en realidad era Richard Hombre. ¿Era Hombre? Sí. Richard Hombre. Está bien dotado, Richard. Sí, muy bien dotado. ¿Qué? Sí, soy un hombre dotado. O sea, dotado de muchos talentos. No, claro. Escuché. Sí, ellos se ruborizan. Bien dotado. De muchos talentos. Mira, le preguntaron un día... ¡Horrible! ¿Sabes qué? Ustedes son todos unos prejuiciosos. Nosotros aquí somos años. Sí, es verdad. A ver, ¿qué? Dotados de buenos talentos. Todos tenemos dones y talentos. Así es. Le preguntaron a una niña en un colegio, le preguntaron, oiga, denme siete maravillas del mundo. Y dijo alguien el Tatmahant, la otra persona dijo la muralla china. Y la niña dijo, no, yo tengo más. Yo no puedo poner siete. ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuál le puso? Tengo una maravilla, que es el hecho de poder ver cuando otros no ven. El simple hecho de escuchar es una maravilla. El simple hecho de poder tocar y palpar las cosas que Dios me da. Tenemos muchísimas maravillas. Por eso digo que somos súper dotados. Así es. Así que no piensen mal. La niña estaba de acuerdo conmigo. Bueno, en estas transiciones naciste, te pusieron de pie. ¡Ah, Richard! Pero eres Iván. Mi transición, soy Richard Iván. Me pusieron Richard Humphrey. En realidad... ¿Cómo? Richard Humphrey, como Hans Free. ¡No! Sí, manos libres, iba manos libres, habla manos libres. Richard Homeless. No, poñañolita, ¿qué pasó? Eso me lo han puesto, ¿qué quiere? ¿Y por qué tu mami era media gringa? Mi papá. Ah, que tu papá era gringo, gringo, gringo. Santiago Barker era inglés. Totalmente inglés. Claro, inglés. ¿Totalmente inglés? Inglés, totalmente. Ok, inglés, inglés. Británico, totalmente. Británico, sí. Ok, ya. Entonces me colocaron dos nombres. De hecho, mi papá es Santiago Barker Pucit, porque su madre era francesa. Y en la isla de San Andrés, hace muchísimo tiempo, yo fui a un paseo y alguien, había un chico allí que escuché su apellido y me acerqué a él y él me dijo que, me dijo tío. Y nos abrazamos, la, 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 para cortar. ¿Y por qué? ¿Qué igualito el tío? No, lo que pasa es que él tenía, cuando dieron su nombre en recepción, escuché Barker y me, no te cuento la transición porque lo estaba mirando y él me dijo, what are you looking for? Se enojó. Y entonces me metió. ¿Por qué está mirando? ¿Tú sabes que you speak English? I understand. I understand. Ok. Entonces me, me, me insultó un poco. Me, qué bello. Me insultó un poco. Mira, la otra se ruboriza. Oye, tu actual novia es maravillosa. Cero celos, ¿no? No, sí es celosa. ¿Qué es celosa? Sí es celosa. Pero se lo maneja bien, ¿no? Ajá. Solamente baja la mirada. Sí, eso. Ya lo conoce. Bueno, entonces estaba aquí a él y te dijo, hello. Sí, entonces yo me la acerqué y le dije a discurso. Hombre o mujer. Hombre. Allá. Entenderá por qué se enojó. Después de eso me dijo que por qué lo miraba. Yo dije, eres apellido Barker, yo también soy Barker. Le mostré mi pasaporte. Coincidimos. Él era apellido Barker. Y me dijo, tengo una sorpresa para ti. ¿Me sigues? Me dio un poco de recelo. Yo estaba grabando en aquel entonces, pertenecía a Coavisa, y me fui con Pajarito. No, no era para que te llaman. Haciendo las producciones independientes, como decía Marielita. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Pero no puede ser. No puede ser que suene todo. Aquí arriba hay para ponerle silencio. Suena el perro, suena el avión, pero no puede ser. No, no, no. Lo multa a Adriana. La última vez. Adriana, Tatiana. ¿Cómo? ¿Adrián o Adriana? No, él es Alberto. Tatiana, pero le dije a Adriana. Tú sabes que yo confundo los libros con menú. Yo sé, ñañita. Es decir, hola, Iván. Bueno, y entonces me fui con él y en San Andrés entierran a sus seres queridos en el patio. Y estaba enterrado mi papá. Y eso para mí fue una transición, algo que me marcó. ¿Nunca conociste a tu papá? No, yo lo conocía a mi padre, pero yo tenía escaso 8 años, 7 años, cuando él se fue. Y mi madre me lo ocultó. ¿Por qué? No lo sé. Es un momento para preguntar. Ok. Me lo ocultó mi mamá y nunca me dijo absolutamente nada. Me dijo que mi padre se había ido a operar porque él tuvo un tumor en su cabeza y se quedó ciego y tuvieron que llevarlo a operar al exterior. Pero mi padre en realidad murió. Murió fuera del país. Nos invaden. No, no te preocupes. En mí no hay nada igual. Eso, eso, eso. ¿Dónde es que te vas ahorita? Ahorita dar una charla, sí. Ya. ¿Cómo manejaste el tema de las adicciones? El tema de la adicción, ¿cómo la manejé? El simple hecho de aceptar. Hay gente que dice, ay no, Richard, todavía sigue, todavía no sigue. Hay gente que opina mucho, Richard. A ver. Y a mí me gusta ver esos ojos y ver que hay una claridad en ellos. O sea, ¿que estás bien? Sí. Pero ¿por qué hay gente que dice lo contrario? A ver, ¿y quién es la gente? No sé, así. Siempre he dicho, si alguien quiere juzgar mi camino, le presto mis zapatos, señor, y recorra lo que yo hice. Hay personas que solamente están dedicadas a opinar o a dar su propio concepto de lo que es. Vamos a suponer, hay una fiesta en tu casa. Y mucha gente, muchísimas gracias, mucha gente viene y dice, wow, la fiesta de Mariela me encantó. ¿Viste la mesa de dulces? Espectacular. No, 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 yo me quedé loco con la banda que tuvo, me encantó lo que tocaron. Oye, los baños, lo que había en los baños era lo máximo. Cada quien tiene su opinión de lo que fue la fiesta, pero nadie sabe cuánto te costó hacerla. Así es. Nadie sabe lo que me ha costado a mí mantenerme. Nadie sabe lo que es para mí. Hoy día alguien me ha entrevistado y me decía, Richard, ¿cómo puedes tú sacar esa energía y te ves tan fuerte? Mi hermana acaba de recuperarse de un cáncer al seno. Hace cinco días terminó su quimioterapia. Hace una semana, su quimioterapia. Tengo un hermano que tiene cáncer. ¿Ok? Me sacaron del canal y la gente esperaba, ¿qué? Verme llorar. Yo siempre he dicho que soy como el águila. El águila, aunque cuando sabe que va a morir y tiene un lapso de 40 años, vuela hasta lo más alto, donde se desgarra con su pico. Cada uña se quita la piel y después se golpea en la pared o en la piedra hasta que sus picos caen. Y espera un mes sin comer hasta que vuelva a crecer sus plumas. Aún para morir hay que ir hacia lo alto porque si tú das lástima, los carroñeros te destrozan. No importa lo que pase. Hay gente que pasa peor situación que la tuya y la mía que podemos haber pasado. Pero esa gente, aún así que no pueden salir en pantallas, tienen su propia historia y son águilas. ¿Yo por qué me tengo que preocupar por lo que digan los demás? ¿No te interesa en lo más mínimo? Richard, ¿nunca en la vida te ha interesado? Mira, es así, ¿ve? Oye, vi un video donde tus hijos te abrían la puerta del baño. ¿No lo mataste? En realidad no. Oye, ese video, ¿cómo vas a creer? Yo lo vi y yo te vi. O sea, no te vi todo. Tú sabes que estaba operado. No te vi todo, pero qué pena que no te vi todo. No, perdón. Yo me había hecho... Perdón, perdón, vaya amor. Yo me había hecho una abdominoplastia. Es que somos fanas. O sea, por eso que te lo reconocemos años. Escúchame. O sea, ¿no estás a mi añito? Somos jóvenes. Muy jóvenes. Estuvimos haciendo televisión desde el Arca de Noé, señor. Sí, oye. Bueno, mentira, ese fue Ana Bulhubachet. Ella fue Zapata. Ya, mentira. Ese es un chiste que me contó ella interna antes de hacer esto. Ya. No se puede reír, le entierro. No me desbarates, no me desbarates, no me desbarates. No me desbarates, espérate, por aquí. Todo el tengo orden, entonces... Ok, ya. Yo estaba operado, me había hecho una abdominoplastia. Ya. Ok. Y entonces estaba con una faja y necesitaba quitarmela, necesitaba ir al baño y estaba sentado. Y ni siquiera podía hacer esta función de... Solo tenía que esperar que venga. Porque no podía, tenía una cesárea acá, acá. Claro, claro. Entonces eso nomás es... Como cuando no tiene cesárea. Exacto. Por favor. Yo solo tenía que esperar que llegue así, como esperando el meso. Oye, pero... Estaba en el baño. Y de pronto me abren la puerta Matías y el hijo de Hassan Barakat, Fahed Barakat. Y abren la puerta. Ellos primero se graban en inglés. Ay, vamos a hacer una broma a mi papá. En inglés, ¿cómo lo decían? I don't remember. Entonces... Entonces, abren la puerta y me meten un almohadazo. Entonces yo estaba como tú con el fierro ahorita. No me pude mover, solo hice así. Y yo... Y lo encontré un papel higiénico, se los goté. Y se fueron. Sí, y ¿por qué lo borraste de YouTube? No está. Sigue en YouTube. Claro que sí. Ay, lo vamos a poner entonces. No, no, no. ¿Por qué? Dije, ya no está. Y boté el papel higiénico. Y ahora, ¿con qué me quedo? Oye, ¿cuántas reproducciones tiene? Muchas. Muchísimas. Claro, a la gente le encanta eso, de todas maneras. Sí, mira, no les dije nada. Normalmente siempre nos estamos... A ellos no les gusta que yo lo grabe. Yo en Instagram tengo algunos videos de ellos. Por ejemplo, que está cantando Matías. Yo lo grabo a escondida. Y me dicen, gato, no, gato, no. Y yo les subo los videos. Yo se los subo a Instagram. Pero ellos, bueno, los subieron a YouTube. Pero fue un poquito más complicado. ¿Qué fue lo que a ti te dio el estrellato, Richard? Lo que tú crees que te hizo más conocido. O sea, se va con los Entenados. Pero lo que tú piensas que te hizo más conocido. Yo creo que fueron estos últimos tiempos. ¿Ya? Entenados fue una comedia costumbrista. Sí, en aquel entonces no teníamos muchas cosas en televisión. Y no había una comedia como esa. Entenados, cualquiera se identificaba. ¿Quién en la familia no ha tenido un montuvio? ¿Quién en la familia no ha tenido un vago? Y eran muchísimas cosas que nos divertían. ¿Tú cómo me identificarías a mí? ¿De la familia? ¿De la familia? No sé, la prima loca que viene acá a cierto tiempo. Ya. ¿Viste? Buen personaje. Y eso fue los Entenados. Pero mi paso por, está clarito y en contacto, fue el hecho de estar con la gente. De que la gente se sienta atendida por alguien que había salido de allá. Creo que eso fue más. Para mí fue un buen paso. No estoy diciendo que la actuación o las cosas que hice no fueron de renombre. Pero fue bueno. O sea, en el tiempo que se hizo Clifford, Bill Cosby terminaba de hacer y su serie todavía se daban en la televisión los Hostabot. Y cuando yo hice Clifford, lo que era Perlita Perol también gustó mucho. Porque entendamos que éramos muy pocos los hombres que hacíamos personajes de mujer. Yo no ridiculizaba a las mujeres. Y Perlita era un personaje tan rico que para mí es uno de mis mejores personajes. Porque lo saqué. Perlita no sabía leer ni escribir. A diferencia mía que sí sabía. Perlita se gradúa. Yo me gradué en el 2007 de bachiller porque nunca pude terminar mis estudios. Perlita se supera. Perlita se pone su negocio. Pero tenía todas las de perder. Era mujer en un lugar machista. Indígena. Madre soltera. Que muchas piensan que es el hecho de tener un estigma por ser soltera. Cuando para muchas es una virtud. Perlita para mí fue muy bueno. Y creo que gustó. Pero si hablamos de las cosas que más me he identificado. Han sido los trabajos que he hecho con la gente. Me ha gustado muchísimo. ¿Bailar con la flaca te gustó? Claro. La flaca no. Era dos pies izquierdo. Claro. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. A ver. A ver. Y esto lo voy a decir. Una vez mandó alguien una carta a... A Coavisa. A Coavisa diciendo... ¿Qué hace un negro en mi pantalla? ¿En serio? Sí. Y salió en mi defensa... Talk to my half. Carlos Vera. Ah, ya. Lo aprecio muchísimo. ¿Te acuerdas que le decía? Habla con mi madre. No. Entonces, talk to my half. Si no entendía en español te decía... Talk to my half. Si no entiendes, habla con mi madre. Eso es todo. En contacto. Directo. Ok. Entonces... Oye, ¿y cómo bailaba la flaca? La flaca era dos pies izquierdos. Claro, claro. No podía. Ella no podía. Entonces, como a mí me gustaba mucho la salsa y bailar, nos hicimos una buena dupla. Creo que fue una de las mejores duplas en la televisión. Sí, es verdad. Oye, escúchame. Para ti también te han hecho muchos romances, ¿no? Ajá. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué porcentaje es verdad y qué porcentaje es mentira? Me han hecho. O sea, a ver, a ver, a ver. Exacto. Dime qué porcentaje es verdad. De eso que dice la gente, porque obviamente tú te enteras, Richard, no te hagas y no te pongas esa sonrisa de que yo no fui. Es que me río porque dices, es que tú me dices, te han hecho. Pueden haberme hecho muchos romances. O sea, por eso te digo, ¿qué porcentaje es verdad y qué porcentaje podría ser mentira? Del 1 al 100. Del 1 al 100. De mentira. De mentira. 99 por ciento. ¡Ay, mentiroso! No te creo, Richard, que eres un santo. No, santo no. Ya, ¿pero? Pero no he tenido romances. No he tenido romances. No. No, para nada. Para nada. Ok. ¿Cuántos matrimonios has tenido? ¿Y por qué lo piensas? O sea, uno piensa raro. Estoy pensando. ¿Ah? Dos. Ya, ¿y por qué lo pensaste tanto? Porque hay que pensar. Pero el matrimonio pesa. No, no. ¿Cuántos matrimonios has tenido? O sea... Dos. ¿Te vas a volver a casar? Sí. Ya pediste la mano de la novia. Hace tiempo. Hace tiempo. ¿Y estás convencido de que sea ella? Mira, más allá del hecho de estar convencido, no podemos andar por la vida buscando a la persona idónea porque las estadísticas te dicen cómo debe ser o quién debe ser. Ya. Creo que llega un momento en tu vida que te das cuenta y dices, el tiempo pasa, tus hijos crecen y necesitas estar con alguien más allá del hecho de buscar por el hecho de agradar a los demás. Tú estás con alguien porque es para ti, no para el resto. Qué lindo. ¿Y qué te gusta de ella? Hay muchas cosas en Marcela. Por ejemplo. Más allá de lo físico, tiene lindos ojos, lo que tú quieras, pero más allá de eso es su perseverancia por tratar de llevarse conmigo bien. Ya. Porque no soy fácil. Ah, ¿no te crees que no eres fácil? No, yo soy súper... ¿No me voy a dar cuenta? No, yo soy temperamental. Aquí donde me ve, yo soy jijija, pero se me pelan los cables. Ah, claro, no sabía. Ya, ya, ok. Y entonces, ¿qué más? ¿La perseverancia de tratar de soportarte? Sí, es muy dedicada a mis hijos, a Matías y Sebas. Y una de las cosas que... La quieren. Jocelyn, mi hija, al principio no tenía una buena relación con ella. Y ella hizo que eso sea bueno. Y hoy en día son buenas amigas. Y para mí eso es importante. Ajá. O sea, ha conformado a tu familia, la ha unido. De hecho, yo no tenía una buena relación. No es que, ¡ay, mi familia! ¡Vamos! O sea, el Cristo consuelo de mis hermanos, de los negros. Aquí hay coco, pescado, comamos todos. No, no, no. Pero no era tan... No era tan... Me encanta tu talento. Tú era tan... Yo soy fan tuyo, ¿sabes? ¿No? Tú sabes que yo soy fan tuyo. Gracias, gracias. Ya, bueno. Entonces, repítelo de coco, pescado. No, no. Eso me encantó. No, no. Es que, mi hermano, eso es espectacular. ¿Por qué, ah? Porque cuando vamos a la casa donde mi hermano, a mis hijos, a mis hijos, me le encantó. ¿Dónde vamos? Donde el tío Santiago. Sí, 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 él es chévere. Y él pone las sillas afuera y saca parlante. Mi familia es de eso. Vamos a ver el fútbol. Y no es en la casa del mambo. La pantalla de 50 pulgadas, si hay de mal, la compra, pues de 70. Afuera con parlante. ¡Gol! ¡Démate, gol! Y mis hijos son fascinados. Sacan la piscina, la media calle y mis monos. Esa es la vida de barrio. Qué linda. Y es súper rica. ¿Y tus hijos la disfrutas? Mis hijos la disfrutan muchísimo. ¿Tú ya no la disfrutas o si la disfrutas igual? Ya no soy de estarme metiendo en la piscina. Lo que pasa es que mi familia, para jugar carnaval, ahí sí que no voy. Claro, ya. Porque tiran achote. ¿Ya tiran? Talco. Ya. Todo. Tú no sabes si eres gasparín o qué. De todo, de todo. Pero es divertido. ¿Y tú haces la procesión del Cristo del Consuelo? No. Ajá, no. ¿Sigue siendo cristiano? Sí. Ya. Más allá del hecho, a ver, a mí no me gusta tanto clasificar a la gente por religión. Yo considero que debe ser de relación. Es esa fe en ese Dios que tú tienes. ¿Vas a Galilea o vas a Galilea? Voy a Galilea, Casa de Fe, a la iglesia de Andrés Carrera, la alianza San Borondó. Andrés aún sigue siendo mi líder espiritual, lo conozco hace muchos años. Quiero puntualizar sobre esto. Hoy día contaba algo. Había un padre que estaba así con su hija, bañando en el mar. Y venían las olas. Y se la llevó una ola. Ay, cállate. Y se la llevó. Y el tipo gritó, ¡ay, mija, mija! Y la mía se fue. Entonces, él ya vio que no podía cogerla y solo gritó, ¡mija, solo flota! Y ten fe que yo regreso. Se fue, buscó una lancha, llegaron, no la encontraron. Se fue más allá, más adentro, donde ya estaba más quieto. Y la vio, la cogió y la trajeron a tierra. Todos los periodistas le preguntaron, ¿qué hiciste para sobrevivir? Nada. Mi papá me dijo que solo flotara y tenga fe. Y yo le creo a él. De la misma forma le creo yo a Dios. No importa lo que pase. No importa si se mueve el mar. ¿Estás flotando o te receto? Salgo a flote. ¿Estás flotando o te receto? En este momento floto. En este momento floto. ¿Y quién quiere que te rescate? O sea, ¿de qué forma quiere ser rescatado? ¿O qué tipo de ayuda quisieras que Dios te envíe? No, el hecho de la metáfora de flotar es que constantemente los seres humanos flotamos. El único momento donde ya vamos a ser rescatados es cuando estemos con él. Así es. ¿Canal 1? ¿De repente ir a algún canal? Tengo dos propuestas muy buenas de teatro. En firme. Ah, de teatro. Y voy a un monólogo. Y aparte probablemente haga el reencuentro con los entenados. ¡Ay, qué lindo! Hay muchas cosas buenas. Estoy en eso. Televisión por ahora no. Porque de pronto es lo que tú estás haciendo. Es lo que tú estás haciendo. Cuando, mucha gente dice, cuando se cierra una puerta. Sí, se abre. Cuando somos hijos de Dios. O sea, cuando se cierra una puerta. Otra se abre. Ok, sal soplar de la casa porque está embrujada. No, cuando se cierra una puerta es porque Dios. Te dirás lindo. No te vayas. Que da señal. Escucha, cuando se cierra una puerta es importante cerrarla. Yo a alguien le escuchaba. No a alguien, Andrés Carrera. Esto es de Andrés. Me decía, la teoría de un clavo saca otro clavo no existe. Mucha gente rompe una relación. Automáticamente se mete con alguien por el hecho de no sentirse vacío. O porque quiere olvidar mentira. Un clavo no saca otro. Al contrario, lo hunde y lo dobla. Y el único martillo que lo saca eres tú. Así que tienes que darte un tiempo. Mucha gente habla de un tiempo de luto. No es un tiempo donde tú debes armarte nuevamente. Porque no es fácil salir de una relación y volver a otra. Y cuando tú sales de un trabajo es como salir de una relación, ¿no? Exactamente. Tiempo al tiempo. Porque ahorita si te evocas hacia los canales, te cogen a preso de gallina con peste. Entonces, esperen. Espérense. Ahí nomás. Este es negro. Vale, gono lo que pesa. Y sí que pesa, pues, ¿no? Ahorita te agarra. Por favor. Eres pura fibra, pues pesa bastante. Se hace ejercicio negro, ¿no? No, llevo un mes que no. No, hay que uno hace así. Terrible esto de ser negro, créelo. ¿Qué haces así? Yo hago... Todo soy... ¡Pum! Uy, Néstor, es de lo último. En serio, impresionante. Pero tú no eres muy sexual, ¿no? No. No, o sea, para tus chistes, para tus cosas. ¿Qué? No. O sea, te acabo de ofender. Ah, para mis chistes, sí. O sea, te acabo de ofender. No, 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 no. Te acabo de ofender. O sea, ¿por qué te pusiste así? No, sí que me llamó un poco la atención. ¿Por qué? No me gusta el hecho. Yo creo que ir a recurrir a ese tipo de cosas me parece muy burdo. Me parece falta de creatividad. No. Tú no. Si me estás hablando en la parte actoral, si yo tengo que crear. Por ejemplo, Perlita nunca me gustó que diga malas palabras. Oye, Perlita era una dama, ¿no? Claro, era una alegría. Siempre me visitaba y simplemente Mariela y siempre era una... ¿Cómo? Cantó con Vival, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas la que Vival se enamoró de Perlita? Ah, se enamoró Vival de Perlita. Por favor. ¿Se habrá enamorado en serio? Yo lo único que recuerdo es que me dijo, espero por vosotros. Y yo, bueno, y me quité la peluca y dije, ¿te habrás creído que soy mujer? Me quedé como loca. Claro, Vival. Y se cortó un risito y me lo dejó guardar. No, joda. No, fue. Uy, qué lengua, negro. Imagínate yo bajando del hito con la peluca y la mano así. Negro, tú eres de los últimos. No, imagínate. No, no, no. ¿Te molesta que te digan negro? No. Eso de mí no me venga con afrodescendientes, que es muy largo. A mí me dice negro y se acabó. Que si afrodescendientes no me friegue. Me quitaron toda la vida. Gracias, un aplauso para él. Te quiero. Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa.